¡Qué orgullo que una mexicana esté llegando a muchos lugares a través del arte, a través de la pintura y vaya la pintura que haces! ¡Pláticanos en qué andas! Muchas gracias. Pues ahorita es una situación especial, algo extraordinaria con esto de la pandemia. La verdad es que a principios de año yo creía que este año iba a ser wow, magnífico y no tenía ni un espacio en la agenda, tenía un proyecto tras otro. Se viene la pandemia y pues así como cascada, ¿no? Se empezaron a cancelar festivales y proyectos, unos murales que empezaron mucho. Pero pues bueno, se entiende que todo mundo le estamos sufriendo de alguna manera a esta situación a nivel mundial. Y bueno, me ha dado también tiempo para volver a Taballete, a hacer obras que hace mucho tenía pedidos y así, que había pues pospuesto porque no tenía tiempo. Siempre ese trabajo en la calle, de murales, de festivales, en el piso. Entonces, pues bueno, como remontado lo de años atrás. Y también, bueno, ha sido un tiempo de reflexión. También con la Inesia que traía de trabajo tras trabajo, solo estás pensando en lo que sigue, que vas a crear y todo. Pero también no hay tanta como reflexión, retrospectiva, introspección. Entonces, pues también me ha servido para eso, ¿no? De dónde he estado, qué es lo que he hecho y hacia dónde quiero ir. Entonces, también me ha servido para eso. Y pues también cargar las pilas porque la verdad, con tanto trabajo sí estaba muy cansada. Pero bueno, siempre me mantenía esa adrenalina de que sí quiero hacer lo que sigue y otro proyecto más grande, no importa. Y bueno, también me ha ayudado a relajarme, a descansar un poco, a reponer energías. ¿En qué estás trabajando específicamente? ¿Qué estás pintando? ¿Estás pintando naturaleza? ¿Estás pintando personas? ¿De qué va tu trabajo ahorita pues en casa? Bueno, mi trabajo siempre gira en torno al ser humano, a la figura humana, a los rostros. Y bueno, ahorita, como te dije, he hecho pedidos que tenía desde hace mucho tiempo. Entonces, son pues pedidos, encargos. No es una obra de que ahorita me siente. Creo que ya en estos próximos meses ya lo voy a poder hacer porque ya estoy saliendo de compromisos. De ahora sí, obra que sea para mí pues. Entonces, siempre, como tú dices, busco lo positivo en mi obra. Incluso si tomo un tema fuerte o una crítica, que sí lo he hecho, siempre busco el lado positivo, el lado amable y el lado bello. Porque, como tú lo mencionabas, creo que a diario estamos ya bombardeados con muchas malas noticias. Y sobre todo, lo he visto ahora que cuando tengo la oportunidad de salir de México a pintar en otros países, México es un referente de malas noticias. Entonces, yo quiero mostrar otra cara de México que también la hay, también la existe. Y creo mucho en los mexicanos en que podemos voltear nuestra realidad en algo mejor, propositivo. Y es lo que yo busco en mi obra. Y sin duda, siempre, desde que inicié a pintar, como que esa influencia de mis padres está muy marcada. Y la voy a seguir haciendo porque, digo, no es mi estilo o al menos no quiero involucrarme como a pintar cosas que incluso a mí me depriman. Ya es suficiente, tengo con voltear a ver a mi alrededor, ¿no? Y siempre lo que digo, o sea, haz lo que te apasione. Que si es difícil, sí es difícil. De que, sobre todo en México, hay muchos muy buenos talentos. Si lo hay, entonces hay mucha competencia. Entonces, eso significa que tienes que trabajar dos veces más o tres veces más que el resto para sobresalir, ¿no? También hay gente que me pregunta, ¿cómo haces un 3D? No te lo puedo explicar en un mensaje. Hay cursos para eso y hay libros. Igual, oriento con los libros. Y hay personas, hay otros artistas que sí dan cursos. Digo, bueno, igual con ellos. Pero en un mensaje se me hace muy complicado explicarlo. Porque, como te digo, yo es, por ejemplo, esto del 3D, que es lo más seguido que me preguntan, ha sido un trabajo que he desarrollado por años. Y, la verdad, yo, mi método ha sido prueba y error. O sea, empecé a experimentar en mi casa. Y después de ahí, pues, en las calles, al principio estaban medios extraños mis trabajos. Pero, bueno, la experiencia, o sea, de irlo haciendo y de ir comprendiendo cómo funciona el efecto. Y también pensar en tu diseño debe ser especial para un 3D. No es como agarrar una pintura como esta. Ah, la voy a hacer en 3D. Porque aquí no hay ese efecto. Entonces, también es empezar a pensar diferente. Entonces, esto, como todo esto, explicar en un mensaje se me hace una tarea súper difícil. Pero a medida de que me dicen, oye, ¿qué técnica me recomiendas? Este es el muro que quiero hacer. O sea, claro, o sea, digo, incluso en, cuando subo trabajos de mi obra, pongo la técnica. Y hay gente que me pregunta y respondo. Digo, no, no hay secretos. O sea. Muchísimas gracias, Adri. Y te mandamos un gran abrazo. Gracias. Abrazos a todos. Adiós.